en resumen matinal la revista gracias a los que están en sintonía y bienvenidos a los que recién se integran hablamos todavía estamos en confinamiento en aislamiento estamos cuidándonos el llamado es quédate en casa para luchar los verdaderos héroes somos nosotros en este momento de pandemia que vivimos somos héroes por quedarnos en nuestras casas pero sí quedarnos en casa trae también sus cosas dentro de ellas está esa convivencia de pareja esa situación de amor ese rostro esa sexualidad que se vive debajo de un mismo techo en una misma cama y por eso hoy conversamos de este tema con dos especialistas doy la bienvenida a nuestra doctora de cabecera miembro del equipo de resumen matinal la revista la doctora nilke de la rosa gineco etcétera y también terapeuta familiar muy buenos días nilke gracias por acompañarnos hola buenos días gracias otra vez por invitarme a esta mi casa y estoy muy feliz de compartir este tema que me gusta y lo compartes y no sólo conmigo hoy hacemos una dupla perfecta y es justo con esther scott quien es psicóloga y también es una coach de salud mental que nos acompaña hoy también desde los eeuu que conecta con nosotros gracias a las bondades de internet muy buenos días esther gracias por estar con nosotros buenos días es un placer y un saludo caluroso para ustedes desde aquí texas bueno justamente nilke y esther para entrar en materia la sexualidad el sexo también que vivimos en momentos de pandemia estamos en una situación donde la salud mental es vital para poder sobrevivir por así decirlo no sólo al coronavirus sobrevivir a toda la atención que se vive dentro de un hogar exactamente y mira justamente aquí en los eeuu en mayo celebramos lo que le llamamos el mes de la salud mental y es justamente porque es una necesidad y la verdad es que aún las parejas más saludables están experimentando tensión y bastante estrés durante esta pandemia por supuesto eso tiene varios motivos pero la que tú has indicado es la más obvia y es que las parejas están pasando más tiempo juntas que lo que habían pasado antes por lo general la pareja se casa se va de luna de miel y cuando regresa vuelve la rutina nos vamos al trabajo regresamos y solamente pasamos tiempo en las noches o los fines de semana pero ahora es constante y no teníamos un plan de qué hacer con todo este tiempo que nos ha llegado bueno es justo nil que esto que cita esther yo me pregunto físicamente qué le ocurre a nuestro cuerpo especialmente a las mujeres que nos ocurre porque estuve leyendo un estudio que relataba que dentro de una encuesta virtual que se había hecho arrojaba que el 65 por ciento de las mujeres había experimentado un deceso en su deseo y su interés sexual hacia su pareja y también ojo hacia ese auto placer que también puede darse el ser humano claro que sí mira las mujeres nosotras las mujeres producimos una hormona que se llama oxitocina que es la hormona de la felicidad por eso cuando una mujer da luz está cargada de esa hormona oxitocina y generalmente el parto que es un momento difícil y de dolor debería ser en la mujer se convierte inmediatamente en placentero pues bien al principio de la cuarentena entonces nosotros comenzamos a liberar neurotransmisores porque para nosotros era como wow una segunda luna de miel vacaciones vamos a estar juntos 24 horas y luego cuando nos comenzó a llegar la frustración el estrés en algunos casos de personas que tienen bebé que no solamente es la pareja están los niños y con los niños vino lo que es también las tareas virtuales y con eso vino también que debimos mandar a las trabajadoras para su casa y entonces nos quedamos nosotros siendo mamá siendo trabajadora de la casa siendo profesora y siendo esposa que eso entonces hace que ese nivel o sea esas neurotransmisores principalmente la hormona la oxitocina que nosotros habíamos liberado entonces ya se convierte en otro que se llama cortisol que es la hormona del estrés y entonces el cortisol me pelea con los neurotransmisores de la felicidad y eso crea una dualidad que no sabe el el cerebro que hacer y entonces probablemente esa es la causa donde viene a desencadenar una nivel de estrés muy grande que eso te lo puede hablar esther esther justamente cómo hacer para lidiar con ese estrés que no sea este una fuente que diga terminó la cuarentena pero también terminó mi relación no llegar a este punto claro y como estaba expresando la doctora el cortisol está diseñado es lo que le indica el cerebro que debemos estar preocupados es la hormona del estrés así como ya estaba hablando de la oxitocina que es la hormona del amor el cortisol es la hormona del estrés entonces ahora este placer del que estábamos hablando se ha disminuido porque estamos preocupados estamos en en otro plano nuestro cerebro está preocupado por la sobrevivencia estoy atemorizado me voy a enfermar voy a enfermar a mi familia y el placer por así decir se reduce ahora qué podemos hacer para reducir o para disminuir esta tensión que hay hay varias cosas pero lo primero comienza con expresar nuestras necesidades abiertamente porque recuérdate que cada persona tiene una personalidad diferente algunos van a reaccionar de una manera más calmada mientras que la otra pareja va a estar un poquito más tensionada va a pensar si no tenemos trabajo como vamos a pagar la renta o como vamos a pagar el carro dependiendo de su nivel económico la preocupación va a ser más alta entonces si nos comunicamos si nos expresamos nuestros temores entonces hay una conexión en lugar de un distanciamiento entonces eso es una de las técnicas que les recomiendo mis parejas inicialmente ya sabes eso es externar nuestro humor para evitar el distanciamiento en el que aprovecho para también preguntar ok ya sabemos que físicamente nos está ocurriendo algo estamos cansadas estamos agobiadas tenemos muchos compromisos muchas responsabilidades en casa y no asumimos a nuestra pareja como también parte de esos compromisos o también llega el momento de me siento tan cansada no me siento linda no me siento atractiva no me siento bonita no quiero que me toques cómo lidiar con esto en la primera parte que tú estabas comentando también aparte de pandemia ocurre en las parejas pero ahora más que estamos dentro del hogar y que no podemos salir porque antes te podía ocurrir eso y tú dabas una vuelta salía con tus amigos y volvía tú sabes liberada nueva pero ahora no lo puedes hacer entonces en esa parte tu organismo responde de una manera diferente nosotras las mujeres respondemos al estímulo sexual y principalmente a las caricias y a las palabras de afirmación por ejemplo en la casa tu esposo cuando llegaba al trabajo y te encontraba bonita te decía guau mi amor pero qué linda estás tú te cortaste el pelo qué bonito te queda ese color entonces ahora eso no va a haber porque él me está viendo con constantemente y en mi organismo como acabamos de decir están pasando cosas fisiológicas o no es que no lo inventamos no es que es un invento no 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 es científicamente probado que nuestras hormonas varían y los neurotransmisores ya no son los mismos entonces cuando nosotros estamos sintiendo esto podemos hacer ejercicios que principalmente era funcionan a nivel de la pareja no con los niños me estoy enfocando solamente con las parejas entonces palabras de afirmación con su pareja qué cosas tu pareja hace que a ti te gusta hácelo saber por ejemplo hoy comieron y él llevó los platos a la cocina tú vas a la cocina detrás de él y él está poniendo los platos y dice guau mi amor que bien te ves así llevando los platos por ahí hay una aplicación nueva que se llama tiktok y entonces en esa aplicación nueva hay un vídeo que es esperanzita que bien te ves podemos decirle eso pero de una manera más y eso es una forma me gusta que pongas el tema con esto también de las redes sociales porque a veces en el momentito libre que se tiene entre las labores del hogar a veces ocupamos tiempo en las redes sociales es bueno el tiempo pero también el exceso del tiempo tiene también a las parejas como parte de los conflictos el poco tiempo que pudieran dedicarse están enfocado entonces en redes sociales y en otras cosas eso también delicado esa línea no cruzar la este justamente entonces qué hacer con estas emociones a veces ese deseo que sí está por alguien de la pareja se puede ser el hombre o puede ser la mujer que si está interesado que si quiere dar los pasos pero que no encuentra la respuesta positiva por parte de su pareja entonces encuentra ese bloqueo cómo lidiar con eso para entonces no terminar bloqueándome yo también y decir bueno pues así fue un asunto de orgullo entonces exactamente y lo que queremos ver es que el cerebro tiene un patrón que sigue es un pensamiento en este caso un pensamiento negativo estoy asumiendo que no deseas tener intimidad conmigo porque ha cambiado porque ya no estás interesado este pensamiento negativo va a traer una emoción me voy a sentir triste me voy a sentir resentida de ahí es donde viene el orgullo que estabas hablando pues si no quiere pues yo tampoco entonces queremos seguir este patrón este pensamiento nos va a dar una emoción me estoy sintiendo mal lo estoy mirando a él o a ella de una manera como si fuera mi atacante en lugar de mi compañero verdad porque me rechazó lo he sentido como un rechazo después de ahí viene una acción cuál es la acción pues me doy la vuelta en la cama y no te hablo ahora hay un momento de silencio y eso va a traer una consecuencia la vista esta ley del hielo la exactamente se han desconectado entonces para cambiar eso lo que queremos ver es recordar lo que la doctora estaba explicando anteriormente que nuestras hormonas han cambiado y por lo tanto nuestros sentimientos son diferentes nuestro cuerpo está trabajando en algo más está trabajando en mantenerse seguro porque ahora mismo el temor es de la vida que es el temor más profundo que todos tenemos no importa cuál sea tu preocupación al final es que vas a morir todos le tenemos a eso entonces el cerebro está el motivo de en inglés le decimos sobrevivió está tratando de sobrevivir entonces el mirarlo no como un rechazo personal sino una condición situacional que esto va a pasar y a veces las mujeres también decimos hoy no es la frase famosa hoy no verdad cuando llegan o tengo dolor de cabeza quizás ha tenido un día difícil también le ocurre a los hombres no significa que ya no están interesados en ti significa que no están en el momento porque están preocupados con alguien más pero mi actitud mi comportamiento lo puede alejar o lo puede acercar porque ahora yo lo tomé personalmente y en lugar de entenderlo pues me retiré entonces lo que debemos hacer es cambiar la perspectiva y saber no es que no me desea es que está un poquito preocupado cuando cambiamos el pensamiento cambia nuestro sentimiento y cambian nuestras acciones importante eso mil que estamos hablando hasta ahora de esa falta de intención del deseo por las preocupaciones y demás pero hay muchísimos memes rodando en las redes sociales a propósito de la nueva generación que nacerá a partir de esta situación los cuarentenian esto los pandemian los niños esto a raíz lo vemos de una forma burlesca pero el trasfondo de esto es que también hay quienes bajan el deseo sexual pero hay muchos también que viven un momento de mayor intensidad sexual en estos momentos y también ahí pueden haber serio conflicto porque divino y alabado sea quienes coinciden en que tienen el mismo nivel de intención y deseo sexual pero entonces qué pasa en aquellas situaciones ya que se debe venir que cuando hay alguien que está en un high porque siempre está esta situación lo ha mantenido prendido por así decirlo encendida el deseo sexual y en una situación donde entonces el nivel de la pareja no no es el mismo ok eso puede ocurrir principalmente en parejas que no tienen hijos la pareja que no tienen hijos tienen otra perspectiva de la vida porque las que tienen hijos están cuidando su familia pero las que no tienen hijos entonces un tiempo para ellos en esa en esa pareja puede haber una persona que tenga miedo como estaba explicando este miedo a que se enferme miedo a que se muera y la otra como dice la gente lo coge chilling que es el término que usamos aquí en la pública dominicana ese que no coge chilling va a tener el deseo sexual más alto de quien está preocupado pero no quiere decir que quien está preocupado no lo quiera entonces acuérdense que el nivel de deseo excitación y meseta tal vez el deseo puede existir en esa persona pero el nivel de excitación no sea el mismo entonces por eso la otra persona tiene que entender que principalmente a las mujeres para llevarla a que el deseo sea un poquito más alto lo que tiene que hacer es acto de servicio a las mujeres le encantan que los hombres tengan con ella detalles entonces en esta ocasión como estaba diciendo al principio cuáles son los detalles que vamos a tener dentro de una casa no es mandarle flores porque no tenemos como mandarle flores pero por ejemplo como yo estoy cocinando un detalle para la mujer sería que cuando yo termine de cocinar, nos acostamos a dormir una fiesta, y en ese momento le digo, mi amor un masajito de las piernas, entonces el que no tiene deseo con un masajito de las piernas, sigue masajeando el cuerpo, y entonces como dice la gente, termina un final servicio ok, entonces eso es una manera de el que no tiene deseo incentivar al otro a que tenga deseo, haciendo actos de servicio excelente, Esther, tal como reza la organización que tú promueves, que son acciones positivas acción positiva internacional, verdad en inglés sería positive actions international exactamente, esas acciones puntualmente que podemos recomendar, esos pensamientos positivos que podemos dejar como esas líneas, que puede ser un ejercicio para las parejas, tanto para el hombre como para la mujer, para que lo practiquen lo repitan, y les puedan servir en estos días que nos quedan todavía de de cuarentena, y lo que resta porque el mundo definitivamente nos ha demostrado que está cambiando, y que debemos adaptar y adoptar nuevas formas a partir de este momento y a partir de lo que estamos viviendo ¿Cuáles acciones nos puedes recomendar? Mira, al cerebro le gusta la novedad, entonces como estamos en el hogar, la novedad por así decir se ha perdido, como estábamos hablando anteriormente, estamos en la casa constantemente, no hay un llegar entonces las acciones positivas que debemos tomar es crear esa novedad en el hogar, y eso se puede crear a través de una cena íntima para dos, vamos a decir que solamente son dos y no existen niños en la pareja en lugar de comer en la mesa muévanse a la sala principal pongan una sábana en el piso y háganlo como si fuera picnic pongan una musiquita suave bajen las luces, tengan las velitas como ustedes deseen, pero debe ser algo diferente, si somos solamente somos dos y siempre cenamos en la mesa, eso no es novedad entonces vamos a movernos a la salita anterior y a cenar en el piso o en su habitación delante de la cama, pero en un lugar diferente, si hay niños en la pareja entonces ustedes cenen después que los niños se vayan a la cama tengan esa cena íntima entre ustedes dos después que los niños se vayan a la cama, dedíquense una canción o quiero escuchar esto o recuerdas esta canción o esta canción me recuerda de ti o mira lo que encontré algo nuevo si los niños ya son teenagers y duran más tiempo despiertos y ustedes no pueden esperar hasta la medianoche para cenar entonces envíen a sus niños a una área designada para ellos que vean la televisión en el cuarto o que hagan algo o ustedes muévanse a su cuarto pero las acciones positivas son las que traen los resultados que nosotros deseamos porque recuérdate el sexo tiene muchos beneficios la intimidad sexual tiene muchos beneficios incluyendo que reduce el estrés incluyendo que nos ayuda a dormir ahora mismo todos estamos experimentando dificultad para dormir después de tener relaciones sexuales hay una hormona que se segrega que te ayuda a dormir y a relajarte excelente y sobre todo sobre todo el sexo ayuda al sistema inmunológico que tanto lo necesitamos en este momento exacto mil que me gustaría una última recomendación para todos y todas especialmente una comunidad de mujeres que nos sigue finalmente qué hacer para que nuestra vida sexual para que nuestra sexualidad no disminuya en esta etapa sino más bien hacer un ejercicio de fortalecimiento que esto pueda ser una oportunidad más que una crisis así mismo lo primero es que necesito exhortarles a mis pacientes y a tu público que debemos mantener nuestro organismo saludable eso es lo principal si no existe una salud en mi área íntima no vamos a tener una buena satisfacción sexual lo primero es cubrirnos de enfermedades o de infección de la zona íntima del área íntima esto lo hacemos con un buen lavado un correcto lavado con un jabón negro estamos en la casa y tenemos estamos descuidadas con eso entonces aquí vamos a prestarle una mayor atención a nuestra salud genital luego de eso que ya nuestra salud genital está en orden entonces ahora vamos a poner en orden nuestra salud mental como dice Esther a pensar en cosas positivas a pensar en por qué me enamoré de ese hombre qué hace qué me gusta qué está haciendo y lo tercero y más importante para mí es ella misma sentirse bien tú tienes que sentirte bien contigo misma tú tienes que verte bien sentirte bien y hacer lo que para ti es importante que lo más importante debería ser tú misma entonces cuídate tú misma cuida lo que tú escuchas mantén en orden tu relación con Dios es muy importante para mí Dios es muy importante por eso yo lo traduzco a mis pacientes entonces mantener en óptima condición en tu nivel con Dios y todo saldrá bien bueno pues agradecer a ambas Esther gracias por acompañarnos desde Texas por implantar esos pensamientos positivos y destacar lo importante que es la salud mental para sobrevivir porque bien lo decías nuestro cerebro está ahora mismo con una meta principal que es la de sobrevivir entonces cómo sobrevivir también a nuestra relación de pareja con este momento de pandemia y de cuarentena que estamos viviendo gracias gracias Esther gracias Nilke de la Rosa por acompañarnos y acudir a nuestro llamado como siempre y por proponer este tema que sé que todavía hay muchas aristas por donde abordarlo pero que las redes sociales de ambas estuvieron siempre en pantalla es bueno saber que la gente sepa que cualquier duda puede contactarles escribirles y que sé estoy consciente de que darán respuesta oportuna gracias pues muchísimas gracias nosotros seguimos con más de resumen matinal la revista luego de la pausa Belkis Cuello nos acompaña y nos dice qué sería mejor para vivir en tiempos de pandemia que usted cree casa o apartamento se arrepiente de estar en un apartamento quisiera tener una casa en estos momentos donde se sentiría más seguro de esto conversamos luego de la pausa